Bueno pues, hemos llegado a frados abiertos, aquí vamos a comer, en la pesta piscina, en mitad de la sierra, de gredos, es una maravilla, como podéis ver, aquí estamos tomándonos algo, lo vamos a comer, a alguien se le olvidó el bañador y dice que se va a bañar. Y el primer buceador, nadador, un mono de carretera. Cuando buscas conectarse con alguno, hace otra cosa, ahora no hace nada. Tenemos unos pechos prominentes.